El tiempo ha grabado Te amo, te amo, te amo tanto Qué hermoso que estás, me encanta, eh Si, si no voy a trabajar, ¿qué te parece? ¿Querés faltar? Hola Martín ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va? No sabía que ensayaban hoy Yo tampoco, porque era mañana ¿Vos sabés que yo creí que era hoy? Estaba en la duda, así que te estuve llamando por teléfono Pero como no contestaban, me animé y vine Claro, no estábamos porque hoy se casó mi viejo Ah, está todo bien Me voy y nos vemos mañana No, 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 espera, Guido ¿Vos vas a ir para la agencia? ¿Vos vas a ensayar? Yo pregunté primero Eh, chico, me voy, en serio No, 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 Guido, quédate Yo mejor voy a laborar un rato Bueno, te espero con la cena Ok Guido, ¿sacaste la melodía? Sí Y creo que es lo que vos querías A ver Agarro la guitarra y te muestro Amor, espérame Un minuto que salimos juntos Mirá que yo voy para otro lado, eh Me encuentro con Guido Tenemos que ir a comprar un real book ¿Un qué? Un libro de partituras, que es carísimo Así que no sé cómo van a ser Puede ser él Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Enseguida estoy con vos, eh Dale Ya nos vamos ¿Todo bien, Martín? Todo bien Bueno Chau, amor Chau Hasta luego Hasta luego, suerte Chau Chau Nancy Escuchame una cosita Quizás mejor que vos te acerques a hablarle Porque te va a escuchar mejor Te voy a escuchar mejor Te voy a escuchar Perdóname Hola Hola, Guido ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Hola Enseguidita estoy con vos, eh Bueno, pero apurate Porque si no, no vamos a llegar, eh Viste cómo son estas cosas No, la verdad que no, Viste Nancy, ¿ya puedes saber qué estás haciendo? Me voy, tengo una entrevista en un par ¿Pero a esta hora tenés una entrevista? No, la entrevista es dentro de un par de horas Pero bueno Es mejor que nos encontremos un ratito antes Para charlar y saber qué vamos a hacer bien Claro ¿Y por qué no me dijiste nada? ¿Cómo que no? Te lo dije apenas viniste Lo que pasa es que estabas tan preocupado Con el tema de Eugenia Que se ve que no me prestaste atención, querido Bueno, nos vemos Far, quedate tranquilo Porque algo se me va a ocurrir Chao, hasta luego Chao, chicos, suerte Chao ¿Viste flaco que tenés? Guido No sabés Es re talentoso, la tiene re clara No sabés lo que es Me parece a mí que estás re celosa ¿Querés que paremos un poquito? ¿Querés salir a tomar algo? Te va a ser bien tomar un poco de aire fresco Necesitas distraerte un poco ¿Sí? ¿Cómo? Tratando de sacarte un poquito a Martín de la cabeza No, es imposible No puedo creer que todavía no me haya llamado Y es lógico que no lo hagan Claro Si vos le dijiste que te dejara en paz Que no volviera por acá Que te dejara tranquila Bueno, aún así No pensé que iba a tomar tan en cuenta mis palabras Pensé que iba a insistir para que yo lo escuchara ¿Sabés lo que pasa, Nancy? Vos estás demasiado pendiente de él Y te estás olvidando de vos De ocuparte de vos misma Te estás perdiendo de vista ¿Suscríbete ¿Cuál fue la